este es el último bloque pero con un invitado especial lo vamos a dedicar a la actividad de rota el club de la cumbre porque la semana pasada se llevó a cabo el cambio de autoridades que se hace todos los años germán rebaudino es el nuevo presidente germán qué tal cómo estás bien bueno felicitaciones nuevamente buenas gracias bueno estuvimos cuando fue el jueves pasado en el toboso tu casa el restaurante que aparte hemos comido muy bien tengo que agradecerle personalmente a las autoridades nuevas y a las salientes la invitación siempre también estamos colaborando con el router hace tantos años no sí sergio sí siempre presente y estamos más que agradecidos con ustedes bueno sabes que yo quiero empezar a mostrarte y a mostrarle a la gente que nos está viendo bueno justamente cómo comenzó este momento esta cena especial con autoridades no solamente locales sino que vinieron a la autoridad de germán de otro de otros no del mismo distrito pero de otro club de otros clubes y nosotros acá en esta zona estamos desde carlos paz hasta cruz del eje y bueno en esta ocasión vinieron de capilla el monte de la falda de cruz del eje estuvieron presentes así es bueno quiero comenzar como te digo con las palabras de la presidente saliente no ana es porque que estuvo durante un año la escuchamos a ver este año primero al club a todos mis compañeros realmente me ayudaron muchísimo a cada uno de los grandes también agradecer al señor intendente de la municipalidad de la cumbre que siempre nos está apoyando en todos los eventos que realizamos al señor charles pinelli que también siempre nos está dando una mano al centro comercial está presente el señor napoli este año realmente hicieron posible que estuviéramos al señor víctor fernández jugué en la época vocacional y fue maravilloso así que eso fue muy importante para nosotros queremos agradecer a sergio que como siempre todos los años está pasando todo lo de rota y está presente en nuestros eventos gracias a ustedes y a todos los clubes que están presentes gracias gracias por estar y no sé de quién nomina creo que gracias a todos fue realmente un año muy bueno yo tenía mucho miedo de estar acá pero salió todo bien así que gracias bueno ana esper estuvo durante el último año con eventos como se hace todos los años con el final del mes pasó de la expo vocacional germán que fue muy bueno la anterior fue este ahí en el fatriz que también fue muy convocante todo beneficio todo con finalidad claro sí sí el objetivo nuestro en esos eventos es recaudar para las acciones que después lleva adelante roteri la principal que tenemos nosotros es las becas estudiantiles que ahí tenemos becados más de 35 jóvenes en los distintos escuelas secundarios y bueno ese es el fin no después las campañas voluntarias de sangre las donaciones y el paso claro que justo el sábado tuvimos una que también funciona muy bien es un motivo de orgullo nuestro club porque se intenta hacer en otros clubes pero y eso también una felicitación al pueblo de la cumbre porque aquí en la cumbre donde mejor funciona la cantidad de donantes o sea que es un muy buen evento también y bueno nombraste también la expo vocacional que también es un evento muy importante que se hace para todas las instituciones de escuelas secundarias desde valle hermoso hasta crueles que están invitados vienen más de 450 chicos muchísimos y es un evento súper convocante así es bueno te quería escuchar en esa noche en la escena y bueno vamos lo vamos a ver ahora porque es la segunda presidencia que tiene así que lo va a hacer muy bien bueno muchas gracias y bueno como dijo Ana va a ser mi segunda presidencia me tocó en 2018 está bien que la rueda rotaria gire pero bueno a veces gira un poquito más rápido vamos de nuevo ya sin ya con experiencia previo no uno pierde un poco los nervios ya tiene la experiencia y sabe bien para dónde va la cosa y no hay tanta sorpresa con el compromiso de seguir con los programas que tiene Rotary no con el compromiso de generar nuevas ideas para que el club no caiga y bueno seguir en esto de incorporar nuevos socios y que el club crezca y seguir con todas nuestras actividades con la convicción de que lo vamos a lograr porque somos un gran equipo un grupo de amigos y bueno y sé que cuento con ustedes para todo este trabajo que lleva el año Rotario y bueno espero estar a la altura y cumplir con la expectativa así que bueno gracias bien las palabras de quien está acá presente con nosotros ¿no? joven Germán Rabudino que ya había estado un periodo anterior ¿no? o dos no no en 2018 al 2019 la rueda va girando ¿viste? nos va tocando un año a cada uno de los socios y bueno en este caso como dije ahí ¿no? giró medio rápido la rueda pero bueno con el gusto de volver a estar acá y aportar al club Germán y también tenés tu potestad de elegir a tus personas que te van a acompañar en esta presidencia si en este caso bueno elegí la secretaria que es Silvina Moyano que es una sociedad nueva empezó el año pasado pero bueno ya tiene que empezar a formarse y probablemente pueda llegar a ser la próxima presidenta ah mira y bueno Romina Pizoni está en tesorería después tenemos otros cargos más ¿viste? que son de internos ¿no? como encargado de distintas áreas el área de educación, de salud, de membresías que es atender bien a los socios que están y buscar socios nuevos es importante eso ¿no? la renovación, la participación sí, por suerte bueno se han ido incorporando socios nuevos tenemos a Claudia y a Miguel que se que hay bueno en la reunión pasada se incorporaron que algo muy bueno para Rotary tener nuevos miembros y hay otras personas que están trabajando dentro del club que probablemente en diciembre ingresen como socios también ah que bueno bueno también bueno estuvo la posibilidad de estar las autoridades municipales a través del Intendente de Velar del Secretario de Cultura Charles Pinelli ¿te parece que compartamos la palabra? sí, ahí bueno quería hacer un agradecimiento a ellos que a la Municipalidad y la Secretaría de Cultura que siempre están ayudándonos y aportándonos para los distintos eventos que hacemos así que bueno muchísimas gracias a ellos ¿no? lo escuchamos al Intendente de Velar a ver este va a ser la última vez como Intendente que voy a estar en un cambio de autoridades se van a liberar por fin de mí en primer lugar felicitar a las autoridades entrantes y salientes a los nuevos socios que se incorporan al Rotary a quienes nos visitan, nuestras localidades, bienvenidos la verdad siempre destaco la función que esta institución genera y la manera que ayuda a nuestra comunidad tanto desde las becas escolares, de la extracción de sangre, del banco ortopédico, del eco vocacional en fin, esas y muchas otras actividades que hacen por el bien y en beneficio de nuestra comunidad verdaderamente la comunidad necesita de personas como ustedes que tienen esa vocación de servicio de servir al resto, de servir a los vecinos, a la comunidad ojalá todos nos involucremos de la misma manera que ustedes lo hacen por el bien de los semejantes, de los vecinos porque de esa manera estoy seguro tendríamos una sociedad mucho mejor, mucho mejor de la que tenemos así que simplemente esto, agradecerles todo lo que ustedes hacen y bueno, nuevamente agradecerles por las veces que me han invitado a participar de este hermoso evento de amistad y camaradería muchas gracias bueno, allí está correspondiente también que pasáramos todo el material bueno, con mucho gusto hemos estado presente debido a la invitación de ustedes Germán y la he pasado muy bien y bueno, hemos traído este material para compartir justamente con nuestros televidentes ¿te quedó algo más Germán? ¿cuáles son los próximos pasos o algo? y bueno, ahora seguir con todos estos proyectos que tiene Rotary anualmente e ir agregando cosas nuevas las áreas de interés nuestros son la educación, la salud, el medio ambiente justamente en la presidencia de ANA se donó a la municipalidad 90 árboles nativos que están en el vivero, están creciendo un poco más para poder plantarlos el objetivo de este año son 100 árboles más en un programa que tenemos nosotros que es Plante un árbol que ya lo venimos llevando hace varios años y bueno, ahora en dos semanas vamos a hacer la asamblea interna del club y allí se decide la planificación anual y bueno, junto con mi equipo tenemos varias ideas pero hay que dialogarlo con los socios a ver en qué estamos dispuestos a involucrarnos Germán, gracias no, por favor, gracias a vos bueno, te agradezco mucho la presencia te queda un segundito, nos estamos despidiendo siempre yo les digo que con mucho material pendiente y es así, se los prometo para mañana pero también les aconsejo y los invito otra vez a que nosotros, los vecinos de la cumbre comerciantes también, más que todos ellos participen mañana por la mañana jueves a las 10 de la mañana hay la audiencia pública en el Consejo Deliberante de la Cumbre es por el aumento de la tarifaria así que es importante, ¿no? que todos estén presentes, ¿no? deberíamos estar ahí todos, ¿no? por lo menos para preguntar y escuchar, ¿no? sí, sí bueno, ahí se vota gracias Germán nuevamente nos despedimos, hasta mañana que lo pasen bien Música 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 Gracias por ver el video.